veíamos en el episodio anterior la importancia del mantillo en la huerta diciembre para mí es el mes recomendable en españa al menos en esta en este clima para echar el mantillo en todos los bancales que han quedado desnudos tres ventajas decía una vamos a proteger la tierra desnuda de la erosión de los de las inclemencias meteorológicas dos vamos a alimentar el suelo que importante el poder nutrir esta vida que no vemos esta microbiología del suelo tan importante también para nuestras plantas fundamental de hecho y por último en tercer lugar lo que conseguimos es enterrar algo más profunda las posibles semillas de hierbas adventicias o hierbas indeseables que van a tener más dificultad en germinar y por tanto vamos a tener menos hierba indeseable con la que lidiar durante al menos la primera parte del año porque luego comentábamos que después de la primera parte del año ya se ha consumido bastante el mantillo y van emergiendo más hierbas esto nos va a requerir ya tener herramientas adecuadas para una escarda ergonómica y eficiente pero de nada sirve tener un buen mantillo un buen compost si no tenemos la precaución de evitar que se seque ahora no hay cultivos no deberíamos estar regando bueno hay algún cultivo pero no estamos regando para hidratar estos cultivos sino porque han pasado ya muchos días sin llover y si nosotros no hacemos nada y esperamos a las siguientes lluvias el mantillo se va a secar excesivamente y el compost o mantillo como quieras recordaros que mantillo no es más que estiércol de vaca compostado es otra forma de hablar de compost si se seca se convierte en una sustancia bastante hidrófoba esto quiere decir que el agua penetra o más bien pasa a través de él pero no absorbe el compost no termina de absorber el agua porque porque cuando ya se seca mucho pierde esa capacidad de retener la humedad solución solución evitar que se seque si por lo que sea se nos ha secado demasiado entonces vamos a tener que dar unos cuantos riegos seguidos hasta que pueda volver a tener esta capacidad de retener la humedad cuántas veces hay que regarlo pues depende depende lo seco que esté viniendo pues el clima de nuestra nuestra o el tiempo de nuestra región y no hay una pauta eso es tocando escogiendo la superficie del mantillo y sabiendo que si tiene un aspecto un poco ya de polvo es el momento de regarlo de regarlo bien luego eso una vez que empecemos ya a preparar para nuestras primeras plantaciones vamos a tener una tierra mucho más en tempero mucho con una capacidad muy superior de que las raíces de las plantas ya puedan empezar a penetrar por esa por este lecho bien alimentado bien compostado pero que como os digo tiene ya una consistencia que es la que estamos buscando porque mantillo mantillo que es estiércol de vaca compostado porque no estiércol de oveja o estiércol de caballo porque es lo que tengo a mano porque es la materia orgánica que yo tengo disponible aquí por una finca vecina para echar en el suelo por supuesto hay otras muchas opciones pueden ser un compost puramente vegetal y podría ser válido o incluso mejor aún que lo que yo estoy echando pero uno tiene que recurrir a lo que tiene accesible empezamos hoy una fase interesantísima y es esa fase de control biológico como ya sabéis los seguidores del programa en 2021 hemos tenido que lidiar sobre todo ha sido la batalla aunque no me gusta mucho utilizar esta esta palabra en la huerta pero sí que ha sido lo que más ha costado el tema de los trips que nos han transmitido presumiblemente un virus muy dañino para las lechugas hemos perdido muchas lechugas y nos ha costado recuperarnos bastante con la lechuga soluciones son varias las cosas que tenemos que pensar y que analizar una de las soluciones más corto plazistas sería simplemente decir vamos a buscar un producto para matar a los trips pero nosotros practicamos una agricultura orgánica que no solamente se fija en los problemas más inmediatos sino en la relación que tienen todas las cosas entre sí el el tema de los trips o esa población tan grande y esos daños a las plantas esas plantas tan sensibles a los trips también nos pueden estar hablando de que la tierra no está tan equilibrada a nivel microbiológico a nivel sobre todo de toda esa micro fauna que no vemos y por eso hemos hecho análisis hemos ya recibido los resultados hablaremos sobre ello más adelante y eso nos va a permitir también a la hora de plantear el uso de nuestros mantillos compost humus etcétera como hacerlo o intentar hacerlo mejor aparte de estudiar la microbiología del suelo para tener una un suelo cada vez más equilibrado más rico y que permita el crecimiento de plantas pues más fuertes también vamos a actuar directamente sobre los trips y la solución a día de hoy pasa por un control biológico vamos a plantar como veis caléndulas que éstas si vienen de un vivero también hemos estado sembrando esta mañana semillas propias de caléndula y de otras flores porque lo que queremos es soltar un tipo de chinche un insecto que depreda sobre los trips cuando no está depredando sobre los trips es la caléndula una planta muy preferida por estos insectos para hospedarse por lo tanto aquí empieza esta fase que vamos a ir documentando y espero que sea muy muy instructiva para vosotros pero también no os creéis para nosotros con lo crítico que he sido con el azadón y aquí estoy dale que te pego pero también tiene su rinconcito en la en la huerta para esta operación que tenemos que cavar para hacer el hoyo me parece una una muy buena herramienta que os voy a contar sabéis que os he dicho muchas veces que el azadón para quitar hierba para trabajar en el día a día pues no tiene cabida a día de hoy con las herramientas modernas que tenemos de mano mucho más ergonómicas pero para labores como ésta me parece perfectamente válido y me gusta de hecho me gusta de hecho y y y y y y y y y Gracias por ver el video.